Si que quiere, 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 si que quiere. Si que quiere, si que quiere Juntas mami, guau, si que quiere Wow, si que quiere I like you, guau, si que quiere Wow, si que quiere I'm free for your love, guau, si que quiere Si que quiere, me vuelve loco Si que quiere, wow, si que quiere Que maquillera, si que quiere Cuervo de la dura, si que quiere Damn, shorty, dang it Si que quiere, me vuelve loco Si que quiere, love how she a hustler Si que quiere, cancela sabrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!